¿Qué tal mis amigos? Acá teníamos el resumen y análisis de la etapa número 20 de este Tour de Francia Última etapa donde podríamos tener gran batalla el día de hoy Sabemos que hoy era etapa de contrarreloj, desde muy temprano mirábamos a todos los corredores haciendo su calentamiento Pues hoy era etapa súper interesante para ver a los grandes favoritos, ver cómo iba a ser esta especialidad Entre ellos teníamos hombres como Geray Thomas, también hombres como el Alpes Infénix Y como siempre, primero vamos a estar recordando la victoria del día de ayer de Cristóbal El Jumbo Wisman que se podía hacer con una victoria muy interesante ayer en la etapa número 19 Allí mirábamos la celebración junto a Tisbenot, también contra Jonas Vingegaard y también Wolf Van Aert Ambos hombres importantes de la clasificación general Y aquí ya empezábamos desde horas muy tempranas a ver la salida de varios corredores en esa rampa de partida Pero este era el perfil del día de hoy, 40 kilómetros de distancia, una etapa completamente hecha para especialistas Y mirábamos cómo empezaban los calentamientos de todos los grandes corredores Entre ellos los hombres del Bora Hasgroen que también tenían etapa importante para el día de hoy Un hombre muy interesante también era Wolf Van Aert que también teníamos ganas de ver el día de ayer si podía hacerse con la victoria de etapa Y por parte de los nuestros teníamos a Nairo Quintana que quería defender el top número 5 de la clasificación general Allí mirábamos ya grandes protagonistas, empezábamos mirando a Stefan Kuhn que empezaba a salir importante también Ya Jonas Vingegaard haciendo su calentamiento para salir en esta etapa muy importante para él también Ya se encontraba también rodando otro especialista como el mismo Wolf Van Aert que para hoy era Garam favorito Ya mirábamos que Stefan Kuhn iba ingresando en los últimos metros, ya iba perdiendo alrededor de un minuto con Filippo Gana Y cruzaba línea de meta perdiendo 1.13 con el corredor italiano que hasta este momento era el hombre que iba ganando la contrarreloj Ya mirábamos que Wolf Van Aert alrededor faltándole 17 kilómetros ya iba ganando por 20 segundos por encima del mismo Filippo Gana Pasaba Dylan Bambarle perdiendo 1.48 línea de meta con Filippo Gana Pero las cámaras como siempre puestas todas en Wolf Van Aert Ya mirábamos también a David Gaudón listo para salir en esa rampa de salida Ya lo mirábamos a falta de unos pocos segundos Y Wolf Van Aert empezaba a recoger gente en la contrarreloj El corredor belga haciéndose una contrarreloj espectacular el hombre, el Jumbo Bisma Importantísimo lo que estaba haciendo en esta etapa el día de hoy Allí también mirábamos a Alessandre Blasó también tomando la salida de la carrera Sabíamos que también era un hombre importante del cual se tenía que defender Nairo Quintana Ya mirábamos que estaban saliendo todos los rivales fuertes del corredor colombiano Allí también mirábamos a Snook que también iba saliendo y le faltaban 10 kilómetros para línea de meta Y allí pasaba el corredor colombiano a rampa de salida Nairo Quintana bastante concentrado Pero ya venía también Wolf Van Aert en el intermedio número 3 ganando por alrededor de 23 segundos Pasaba también Daniel Felipe Martínez en la línea de meta y perdía más de 2 minutos con Filippo Gana Yata y Pogacar también listo en rampa de salida allí esperando para poder dar inicio a su contrarreloj Pero el que estaba siendo protagonista era Wolf Van Aert que le iba metiendo muchísimo tiempo el día de hoy A Filippo Gana también se alistaba el top 3 de la clasificación general Yera y Thomas para dar salida Nelson Post también del Education y Easy Post también haciendo una buena contrarreloj el día de hoy Pero sin embargo ya salían los grandes protagonistas Salía Tadej Pogacar también mirábamos que Wolf Van Aert ya le quedaban tan solo 3 kilómetros Para llegar a línea de meta y vamos a ver una batalla interesante entre el belga y el italiano Que también se había marcado un tiempazo y también venía Bauke Molema Marcándose un muy buen registro el día de hoy el hombre del Trek Segafredo Bauke Molema muy interesante la contrarreloj que se iba a hacer el día de hoy Allí mirábamos que se encontraba segundo en la clasificación de la etapa Ya perdiendo tan solo 24 segundos y pasaba Bauke Molema y cruzaba línea de meta El corredor del Trek Segafredo perdiendo tan solo 4, 40 segundos con Filippo Gana Y ubicándose segundo en la etapa hasta el momento Pero ya vendría en la parte trasera el corredor Wolf Van Aert pasando esas rampas del 7% Venía a cruzar línea de meta el hombre belga del Jumbo Visma Prácticamente le estaba metiendo 40 segundos al mismo corredor del corredor Filippo Gana Cruzaba línea de meta Wolf Van Aert en el primer lugar Importantísima victoria de Wolf Van Aert hasta este momento Marcaba un registro de 47-59 Allí vendría también el hombre del Bayek Chen perdiendo 2 minutos y 40 segundos con Wolf Van Aert Ya venía en la parte trasera le faltaban toda la contrarreloj a Jonas Bin Llegar 35 kilómetros para llegar a línea de meta Un muy buen paso traía al corredor danés del equipo también del Jumbo Visma Muy interesante también la etapa de Nairo Quintana Que también se venía haciendo una gran contrarreloj del hombre del Arkea Estaba defendiendo la contrarreloj del Arkea Estaba defendiendo la clasificación general con Main Jays Pero al parecer venía perdiendo tiempo interesante con Alexander Blasso Que se está haciendo también un excelente contrarreloj del hombre del Bora Hasgroen Allí mirábamos que Taipo Gachar también salía Y iba alrededor de un segundo mejor que Wolf Van Aert Importante lo que hacía el mayor blanco de esta etapa y de esta contrarreloj individual Taipo Gachar que era el que quería hacer una muy buena crono al día de hoy Vamos a ver qué pierna le respondían después de todo el desgaste que había tenido en este Tour de Francia Ya venía Thibaut Pino a cruzar línea de meta también No hacía un buen registro el corredor Nilsson Pols pasaba al tercer registro perdiendo casi 2 minutos con Wolf Van Aert Que era el hombre más importante de la contrarreloj Y allí venía Taipo Gachar en los últimos 25 kilómetros También otro hombre que se hacía una contrarreloj bastante interesante Era Geray Thomas que también se hacía una crono muy buena el día de hoy Sabíamos que está muy lejos de Taipo Gachar Pero pues el corredor quería defender esa clasificación general Ese podio en tercer lugar por parte de Linus Granagers Jonas Vingegaard también venía haciendo una contrarreloj espectacular Era un mano a mano entre él y Taipo Gachar Pero luego nos íbamos a ver dando cuenta a través de la contrarreloj A través del paso de los kilómetros Que Jonas Vingegaard estaba mucho más fuerte que Taipo Gachar en esta contrarreloj Mirábamos que Vingegaard estaba haciendo mejor tiempo a falta de 23 kilómetros Estaba 6 segundos mejor que su compañero el belga Wolf Van Aert Importante lo que estaba haciendo el mayo amarillo en esta carrera Venía Taipo Gachar ya perdiendo algunos segundos allí Pero no mucha diferencia Y venía también Thomas haciéndose un tiempazo Perdiendo solo 10 segundos con Wolf Van Aert Muy interesante lo que hacía el corredor británico Cruzaba también allí el mismo Adam James Perdiendo más de 3 minutos y 40 segundos Con los hombres importantes de la clasificación general Ya estaba en otra carrera el corredor británico Ya sin embargo también iba llegando el corredor Romain Vardet a línea de meta Y pasaba el corredor Adam James línea de meta Perdiendo más de 5 minutos de diferencia con Wolf Van Aert Totalmente lejos el corredor británico Sin embargo la batalla estaba dispuesta entre el mismo Vingegaard y también Pogacar Y vamos a ver esta pelea por la clasificación de la etapa Al parecer la pelea iba a estar entre el belga y el corredor de su equipo danés Y pasaba Romain Vardet perdiendo 3 minutos y 09 segundos con el corredor Wolf Van Aert Sin embargo a falta de 5 kilómetros mirábamos que la pelea estaba dispuesta Entre Jonas Vingegaard y su compañero Wolf Van Aert para la clasificación de la etapa Ya mirábamos que Tahir Pogacar perdía unos segundos interesantes También venía Geray Thomas bastante importante en ese último repecho para llegar a línea de meta Y Pogacar venía completamente dándolo todo manejando vatios interesantes Ya mirábamos que Vingegaard perdía algunos segundos allí con el mismo corredor Wolf Van Aert Pero la pelea seguía siendo muy interesante entre el campeón del Tetour de Francia Y el corredor Wolf Van Aert el día de hoy Sabemos que los hombres importantes de la clasificación general no iban a arriesgar mucho en el descenso Y cruzaba allí la batalla de Menges perdiendo 5 minutos 47 Se iba muy lejos el corredor del Intermarchand La pelea de Nairo Quintana se la podía ganar a Menges el día de hoy Pero la podía perder con Alessandre Blasso Allí venía subiendo Tahir Pogacar también manejando bastantes vatios Cruzaba línea de meta el corredor colombiano 4-0-7 Le ganaba bastante bien a Menges Pero podía perder con Alessandre Blasso Esa quinta posición Cruzaba Thomas a tan solo 31 segundos Luego mirábamos que cruzaba Gaudú a 3-10 del mismo corredor Wolf Van Aert Y allí venía la pelea interesante Venía Pogacar que ya perdía 6 segundos con Wolf Van Aert la línea de meta No podía ganar la etapa de contrarrelo del día de hoy Tahir Pogacar se metía a segundo en la etapa 27 segundos detrás de Wolf Van Aert Y venía el hombre que todos queríamos ver Vingegar que se estaba marcando un tiempazo el día de hoy Cruzaba Jonas Vingegar a 18 segundos de Wolf Van Aert Importante etapa que se hizo hoy el danés Jonas Vingegar Defendiendo su maio amarillo Y demostrando que es de los hombres más fuertes de la clasificación general Y la etapa que haría de la siguiente manera Wolf Van Aert con 47-59 Jonas Vingegar a 19 segundos Tahir Pogacar a 27 Geray Thomas a 32 Felipo gana a 42 Bauke Mollem a 1-22 Mateo Cataneo a 1-25 Wright a 1-32 Shackman a 1-37 Y Treibnick a 1-48 Y la clasificación general quedaría de la siguiente manera Jonas Vingegar como líder En segundo lugar Tahir Pogacar a 3-34 Geray Thomas a 8 minutos 13 segundos David Gaudu a 13-56 Alessandres Blasso a 16-37 Nairo Quintana a 17-24 Perdiendo el puesto allí con Alessandres Blasso Romain Vardé a 19-02 Mengett a 19-12 Luchenko a 23-47 Y Adam Yates a 25-43 Muchas gracias por ver este video Gracias por acompañarnos en todo este Tour de Francia Si te gustó suscríbete que es totalmente gratis Y deja tu buen me gusta Gracias por ver este video